Pero nos salimos bien Saludos chicos, es nada más un consejo Nunca se droguen, no usen drogas, saludos, bye bye Ya, cortenlo No, ya, cortenle, que vergüenza Dale, si es tu hijo, yo, tu nombre Te llaman ahí No, no me llamo Tú eres de comunicación, tienes que saber qué es lo que Exacto Lo hacemos acá, tipo Disney Channel No, no es cierto Hola amigos, mi nombre es... No Bueno, ya, ¿qué vamos a decir? Ya, no